Miraba hacia esa habitación de arriba. Debo hallar el elevador. Si ese es el portador de espudio, ¿qué tan grande es Dima? Es aterrador. Ya no quiero llevarle comida. Deja el plato y vete. Así de sencillo. Veremos cómo te sientes cuando te toque a ti. ¡Abran paso! Lo siento. No lo sientas. ¡Muévete! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Esto... es un lío. Si no está todo perfecto, estamos fritos. Aquí voy. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¿Por qué estabas parado justo frente a la puerta? Dije que esperaras. No, no lo hiciste. No ocupaba de mis asuntos. Vamos, vamos. ¡Ambos! ¡Cállense! ¡Levanten todo y apresúrense! Si encuentro a Dima, encontraré a Craven y a su extraño suero de lagarto. Ah, fácil. ¡Tú no eres... Dima! ¡Tú no eres Dima! ¡Rayos! Bueno, eso explica el menú secreto. ¡A alguien le hace falta comer! ¿Un tigre? Eso es... nuevo. Bueno, vamos a darle a Dima algo de comer que no tenga sabor arácnido. Esa carne cruda debe de estar por aquí. Aquí estamos. Quizás algo en ese estudio me ayude a encontrar a Craven. Pero primero, debo ponerme el delantal. Hay un cazador ahí. ¿Qué rayos fue eso? El plato ideal para un tigre guardaespaldas ruso. Eso sonó extraño. Quizás tenga que hacerle algunos pequeños ajustes a su comida. ¿Dónde está ese cazador durmiente? Hay muchos cuerpos junto a ese cazador durmiente. ¿Alguien oyó eso? ¡Shh! Nuestro secreto. Hora de dormir para Dima. Hora de husmear para Peter. Si esto no funciona, se le queda otra cosa en el menú. ¡Yo! ¡Hola, Dima! ¡He vuelto! Con un bocadillo para ti. Una delicia del chef Spidey. Creo que Craven es muy bueno para su propia fiesta. Debería echar un vistazo por si dejó el suero de lagarto en algún lado. No veo el suero de lagarto de Craven aquí. ¿Pero qué son estas pociones? Me pregunto si es por esto que es tan fuerte. No sabía que la cacería podía ser tan existencial. Nada de suero. Estas medicinas son para una quimioterapia de cáncer avanzado. ¿Esto también es de Craven? ¿Esto también es de Craven? ¿Esto también es de Craven? ¿La capilla se preparó? Santa Sofía está a un par de cuadras de aquí. Craven debe estar ahí con el suero. Hora de movernos. Debe haberse ido hace poco. Craven estaba rezando. Es más culto de lo que pensé. Nada como un poco de filosofía entre cacerías. Así que Craven tiene un tigre de mascota. Tiene sentido. Tima. Tima. No, no es lo que parece. Manténlo con vida Bien, traje Veamos en realidad qué puedes hacer Harry no me dijo que se sentía así ¡Me siento muy fuerte! ¡Esta cosa sabe bien cómo me gusta pelear! ¡Ahora soy un hombre de ejército! No podría acostumbrarme a esto Lo siento, pero esta fiesta se va a cancelar ¿Cómo te caigo ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Qué tal el traje? Extraño. Parece que me conoce. No te preocupes, amigo. Me haré encargo de todo, lo prometo. Qué tranquilo. Bien, volvieron a Estelarañas. ¡Eres tú! Sabía que habíamos tenido un flechazo antes. ¡Lo sabía! Me encantaría conocerte mejor, pero tengo asuntos pendientes. Verás, últimamente tu jefe no se ha portado bien. Esa lanza es como un mini P.E.M. ¡Esta es mi ciudad, no su selva! Mató a Scorpion. Liberó a Lizard. Y me apuñaló bastante feo. Quisiera hablar con él. Especialmente sobre eso último. No debe volver a golpear mis accesorios. No debe volver a golpear mis accesorios. Niñen. No debe volver a golpear mis accesorios. No debe volver a golpear mis accesorios. ChASE. ¡Más de estos tipos! ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? ¡Más de estos tipos! 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 Ubi... ¡Ubi! ¿Espera... ¿esa estructura te parece estable? ¡Ah mmm! Si pudiéramos enviar algunos electrones ahí, lo estabilizaría, pero... ¿No tenemos un acelerador de partículas? Sería como usar una escopeta para cortarse el cabello. Vaya corta de cabello. Los técnicos dijeron que le querían repararse, pero puede que esté bien. Sin agujeros negros, sin agujeros negros. La presión hizo estallar una sección interna mal alineada. No hay forma de arreglarlo desde afuera. Oye, 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 oye. ¿Qué haces? El traje me protegerá, ¿cierto? Peter, no sé qué tan seguro. Relájate y sé un buen portón. ¿Eh? Sé positivo. ¿Cómo es el interior de un acelerador de partículas? Increíble. Debes meterte ahí cuando recuperes el traje. Ah, sí. Es lo primero que haré. ¿Y qué va a pasar cuando lo vuelva a alinear? Si no hay otros problemas de presión, nada. Puede salir. ¡Para ver! ¡Harry! Se está encendiendo, pero el rayo es errático. Usa los imanes para estabilizarlo. ¿Cómo? Solo busca el punto óptimo. Los aceleradores de partículas no tienen puntos óptimos. ¿Ahí está bien? Ya casi. Hay otro conjunto de imanes adelante. Si no puedes estabilizar el rayo, destruirá el suero. Lo tengo. No dañes mis tarjetas de la biblioteca. Siguiente. Lo hiciste, Pete. Estamos fuera de peligro. Sal de ahí. ¿Qué es eso? Debe ser una descarga estática. Significa que el acelerador funciona. Le diste justo al blanco. ¿Funciona? Antídoto de Lizard, aquí vamos. Así que el traje tiene oídos sensibles. Aparentemente. ¿Qué pasó? Más descargas estáticas. El acelerador sigue funcionando. El antídoto está bien. ¡Fuego! Tú toma ese lado. Yo tomaré este. ¡Listo! Eso me sirve. ¡Bien, bien! Las descargas estáticas deben haber quemado los sensores antiincendios. Intentaré activarlos manualmente. ¿El antídoto se sigue haciendo? Debería. Pero si el fuego dañe el acelerador, lo perderemos. ¡Fuego! ¡Evita que se propague! ¡Otro incendio menos! ¿Cómo vas, Harry? Estoy ignorando todos los tipos de seguridad conocidos por el hombre. ¡Vivo la vida al límite! Pero estaba pensando en que siempre hay algo que sale mal con las lesiones importantes. Hoy fue esto. ¡Toco madera! Todo está bien aquí abajo. Solo tengo que ayudar arriba. ¡No por mucho! Harry no podrá apagar el resto de los incendios solo. Es el último. ¡Funcionó! Así que lo apagarás. Tomaré el antídoto. Encontraré al Dr. Connors. No tan rápido. Son 67 pasos para apagarlo. Si sacamos el antídoto antes, lo perderemos. Parece que llevará un tiempo. ¿Tienes hambre? Podría ir por una pizza. ¡Apágalo y consigue el antídoto! ¡Me encargaré de ello! ¡No! ¿No está Craven? Pensé que teníamos algo especial. ¡No eres tu única presa! Lee, dime dónde está. ¡Apágalo fuego! ¡Llama a los otros! ¡No lo volveremos a dejar ir! Pensé que Craven solo iba tras supervillanos. ¿Por qué están aquí? Debieron haberme seguido después de robar el suero. ¡Lo siento, Harry! ¿Por qué te disculpas? No me preocupas. Tienes el traje. ¡Dales una paliza! ¡No se disparan! ¿Por qué pasó? ¡Vas, Harry! El tío Elasa te ha hecho un túnel a auxiliar. ¿Tú cómo vas? Bueno, acabo de prorrogar mis préstamos exigiendines. ¡Uy, qué emoción! ¡Arriba! ¡No! ¡Estamos bien! Solo quedan 30 pasos para que el antídoto esté listo. ¡Genial! Porque no creo que estos tipos dejen de venir. ¡Tú puedes, viejo! ¡Aquí voy! Casi se queda sin energía. Terminaré con eso y agarraré el antídoto. ¡Tú estás de aquí! ¡No me puedo ir! ¡Sólo yo puedo! ¡Cuidado! ¡No me puedo ir! Draven se divertirá con el tipo. ¡Carrie! ¿Me quieres? La pelea es aquí, no allá afuera. ¿Qué demonios fue eso? ¡No lo sé! ¡Yo solo! ¡Y el traje! ¿Estás bien? Creo que sí. Estoy en la sala de interruptores. Ahí puedo hacer los siguientes pasos. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Me siento increíble! ¡Despiante! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! Draven tuvo suerte de no venir. ¡Despiante! 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 ¡Punches monos de mierda!